Buenas tardes raza, aquí está su compa Mr. Trucha y mi hijo Junior, aquí venimos llegando a Rancho Yurupa, ahora hubo un derby para los niños, pero ya se acabó, entonces no tuve chance de venir temprano, andamos un poco ocupados con lo del trabajo y pues aquí vamos llegando a ver que tenemos ahora, espero que tengamos algo para mostrarles, hay mucha gente está, el lago está lleno, entonces ahorita vamos a buscar un lugarcito y pues si tenemos, quédense para ver si tenemos acción raza, ahí está saludos a todos y gracias a todos los que se están suscribiendo compas, ya somos un poquito más de 300 y pues sí, gracias a todos raza, este reciban un saludazo de parte de Mr. Trucha y pues vamos a ver donde nos acomodamos raza hijo de atrás la capió Diego, la capió ahí avienta la donde mismo ahí viene el primero raza, chicken voy a trabajar yo llegué ayer de Arizona y no, vieras que pedo me metí allí en la pesa si? ven mi hijo, se quede para acá eso ven mi hijo no, estas dos si? esas ya ay este si no anda con chingadero esta esta pesada mira allá mi hijo allá miren raza aqui esta el primero aqui estamos buscando con el compa Diego mira voltea la camara para allá gracias Diego mira aqui esta tu hiciste catfish ahi esta el segundo raza el segundo bagrecito ahi esta Diego un saludazo Diego un saludo para chiquilín anda chiquilíniga lo que te estas perdiendo una bagriz estamos haciendo una matazón wey una matazón aqui con patrucha si? dale 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 goja dale dale ahi viene el primer bagre de Junior dale 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 si porfa dale 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 eso Junior eh wey ya llevas como 20 que paso yo soy el ayudante jajajaja Junior yo no mas ocupo uno yo comparto yo con uno ahi esta el tercero raza ahi esta el tercero raza lo estan capeando ah yo he estado con Ivan yo he estado con Ivan el todo el tiempo verdad? yo he llevado todos yo he llevado todos yo he llevado a la cama hey Jose hay cuatro o tres left creo ahi esta el tercero raza ahi esta el cuarto raza ya llevamos el nido no mira ya llevamos los tres y uno que viene ahi ya con la mitad si ya sabe dunia no ha agarrado nada a ver junior, tu segundo bagre de la temporada dale, dale ahí está el cuarto y ahí viene el Diego y ahí viene Diego con su cuadro, no, ya perdimos la cuenta el enmascarado ya le pusieron a este compa el enmascarado, no, ya el enmascarado fishing ya tengo que hacer mi canal del enmascarado ahí viene el número 5 y viene el doblete con el compa Diego también Diego, tú también yo necesito alguien que tenga buenas manos como tú yo necesito alguien que tenga buenas manos yo nomás estoy besando una ya ahí vamos a buscar hay anxious no, no pasalo ahí con Diego no ahí con Diego también vamos a comer alpaña ya D equilibra y Vamos a tener esos colores de base. ¿Tienes algo así? ¿Y qué es un cacho con esos colores de base? ¿Qué es un cacho? ¿Qué es un cacho? ¿Tienes uno? A ver, a ver, a ver, ¿cómo te llamas? Ahí está. ¿Puedes hacerle bolita? Sí, hazlo como bolita, así como así para tirar a mi mano. Ah, no, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pinches animalotes? Patiten un poquito para atrás. Para atrás. Ahí salió el doblete. El canal de Mr. Trucha. Un saludo para Chiquilini y Charmin Se están perriendo Por no haber venido el sábado No se va a ir, pero se soltó Yo si lo traigo Ahí está raza Yo si lo traigo Ahí está Yo si traía Miren raza Nomás al caer, los están campeando Aquí hay mucha raza Luego ahí está López Ahí está Ahí está Aquí allá Ahí está Como las dos ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, está cajando Si, está cajando Si Mira Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está la tercera raza Ahí está la tercera raza Ahí está la tercera raza Tercera truchita con el G Ahí está Tira la ira, mi hijo Aquí derecho Sí 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 No 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 Aquí encontramos las truchas rosa Está buena aquí la 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 pesca de truchas aquí para este lado Avientale paquera Para este lado, así y mi raza bonita trucha fue la tercera con el jeep